La Iglesia de Jesucristo 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 Confortaos en el Señor Confortaos en el Señor Y en la potencia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Estad pues firmes Ceñidos de vuestros Los dardos de fuego del maligno Y tomad 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 el yelmo de salud y la espada del Espíritu Orando en todo el Espíritu Y suplicando en el Espíritu Él estaba utilizando algo que se podía ver Él estaba utilizando algo que se podía ver Una arma para atacar Una arma para atacar La espada del Espíritu El cinturón ¿Ya? Y los zapatos Y los zapatos Lo que yo quiero que usted vea Es de que la mayor parte de la armadura Es de que la mayor parte de nuestra armadura Esta arma está compuesta de protección Está compuesta de protección De defensa para nosotros Nos ofrece protección Y esto es lo que la Biblia nos dice que hagamos Nosotros debemos resistir al diablo Amén 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 para ti mismo de que yo quiero que tú veas que yo no te estoy contando a ti mentiras someteos pues a Dios resistida al diablo y de vosotros huirá gloria a Dios amén someteos pues a Dios ese es el comienzo y resistida al diablo y él huirá de nosotros leamos nuevamente en Efesios 6 verso 11 vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo esto a mí me da la impresión de una persona de una persona que es atacada pero esa persona debe resistir debe permanecer firme no va para ninguna parte está firme está ahí firme no interesa lo que el diablo vaya a hacer yo no voy a ser movido gloria a Dios gloria a Dios lo que hemos aprendido el domingo yo estoy en la roca gloria a Dios amén en el verso 14 nos cuentan lo mismo está pues amén gloria a Dios debemos estar firmes amén yo no voy a ir a buscar al diablo él sabe él sabe encontrarme a mí él sabe donde yo estoy gloria a Dios gloria a Dios amén aleluya nosotros debemos retener estar firmes en lo que Dios nos ofrece a nosotros no importa si es una persona o es el diablo que intenta arrebatarnos intenta arrebatarnos lo que Dios nos ha dado nosotros debemos retenerlo la biblia dice retened pues lo que Dios te ha dado que nadie te quite tu corona reten lo que tienes y no permitas que nadie te arrebate lo que tienes lo que te pertenece a ti miremos a ver que nos ha dado Dios para que nos podamos defender lo primero que él nos dice que debemos hacer es estar pues firmes ceñidos vuestros lomos de verdad esta noche solamente voy a tratar este tema porque hay demasiada información aquí que significa ceñidos vuestros lomos de verdad que significa ceñir vuestros lomos de verdad para poder comprender esto vamos a ver de una forma natural para poder comprenderlo espiritualmente en el tiempo que esto fue escrito los hombres utilizaban unas mantas largas que cubrían sus pies unos mantos que cubrían sus pies pero el problema era de que esto les impedía el moverse con libertad ustedes las mujeres me comprenden lo que yo quiero decir si tienes un vestido largo y si tú intentas levantar algo y tú te agachas es muy difícil para ti es muy difícil andar rápido pero 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 lenden sorry lenden so om orden el 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 aquí el 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 lomos yeah lomos that's what it is a line your line your lady that is your lines here yeah okay the pelvis okay either can fall okay now what it gaat over because we missed the they dated sister om mere le people love the 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 they have a good yeah and 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 the that's where I tell my plate on mark Y allí es que yo quiero hacer el punto. Entonces ellos tenían más libertad para poderse mover, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos adaptar esto a la parte espiritual? Cuando nosotros atamos nuestra pelvis con verdad, entonces toma el obstáculo del pecado entonces quita el pecado, lo que impide, lo que es obstáculo para el pecado lo quita del camino. Y nos da la libertad que nosotros tenemos en Jesucristo. Eso es lo que significa nos da libertad de nuestro Señor Jesucristo. Juan 8, verso 32 Juan 8, verso 32 Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Aleluya. Amén. 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 Entonces estamos hablando de que el pecado que nos impide no nos impide más porque estamos amarrados con la verdad. La verdad te hará libre. Eso no significa de que tú estás libre para hacer lo que tú quieres. Eso no significa de que tú estás libre para hacer lo que tú quieres. Eso no significa de que estamos libres de la esclavitud del pecado. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice en el libro de Gálatas Gálatas capítulo 5 verso 1 Gálatas 5, verso 1 Gálatas 5, verso 1 Gálatas 5, verso 1 Nuevamente nos anima Nos anima a estar en la verdad Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Por qué habría Dios liberarnos del pecado? ¿Por qué habría Dios de liberarnos del pecado y enviarnos nuevamente al pecado? Amén. Amén. Nosotros estamos libres de la ley pero no significa que vamos a vivir una vida sin leyes. He escuchado muchas personas que dicen ¡Ay, soy libre! Soy libre de la atadura de la ley. Y si tú escuchas personas decir eso entonces tienes que decirle sí, 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 sí pero no tenemos que vivir una vida sin leyes. Escuchen lo que dice la Biblia en Romanos 7, versos 6 Amén. Romanos 7, versos 6 Romanos 7, versos 6 Más ahora estamos libres de la ley habiendo muerto a aquella en la cual estábamos detenidos para que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de letra. Amén. Amén. Nosotros somos guiados por su espíritu para hacer la verdad. Amén. Él nos ha dado su espíritu para que vivamos en la verdad dice la Biblia. Nosotros somos guiados por el espíritu para hacer la verdad. Nosotros somos hemos sido muertos y sepultados sepultados en el bautismo en el nombre de Jesús. Romanos 6, versos 4 Romanos 6, versos 4 Aleluya. Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en novedad de vida. Cuando no somos somos bautizados en el nombre de Jesús Entonces quiere decir que nosotros caminamos somos nuevas criaturas caminamos como nuevas criaturas el hombre viejo es sepultado y nos levantamos como nuevas criaturas Amén. Yo creo que lo que él intenta explicarnos es de que debemos tener una vida una vida que debe ser dominada por la palabra de Dios. La Biblia no debe ser simplemente algo que tú estás aquí leyendo pero es algo que tú también tienes que vivir no es algo que vas a leer pero tienes que vivirla Amén. Amén. Pero ¿cómo podremos vivir para Dios y ser libres del pecado? David encontró una solución para poder hacer esto David dijo en el Salmo 119 verso 11 Salmo 119 verso 11 En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti Amén. Amén. Sus palabras están en mi corazón y me ayudan me ayudan a mí para no pecar contra usted. ¿Sabes por qué algunos cristianos se encuentran tan difícil en vivir para Dios? Y también hablé el domingo pasado acerca de esto porque no tienen límites ni fronteras en sus vidas. Las fronteras son buenas. Las fronteras evitan que a tu vida vengan cosas. un cerco es algo que retiene algo que quede afuera como también lo que está adentro que se queda adentro. Yo escucho mucha gente cuando dice que ustedes están unidos atados porque tenemos límites en nuestras vidas. Pero esa unidad es seguridad. Sí. Puede ser seguro puede ser seguridad también. Si tú estás en una jaula eso pareciera que estás atada unida. Pero te sentirías muy segura allí si ves que allá afuera hay un león. Cuando las personas van a mirar allí a los tigres a los tiburones a los tiburones a los tiburones ¿sabes cómo se mueven ellos desde el agua? En una te meten en una jaulita y la descienden en el agua y son tan emocionantes y esas personas están tan emocionadas que ellos están atados ahí amarrados a esa pequeñita jaula y entonces decimos no qué lástima hasta que usted ve ese animal grandotón ese tiburón de seis cinco o seis metros de largo entonces dirás no gracias al Señor por esta jaula gloria a Dios si yo tengo límites y para algunas personas piensan que yo estoy en una jaula pero esa jaula me protege a mí de cosas que yo no puedo tener las fronteras me protegen a mí me dejan ver a mí cuando las cosas que pueden ser pecados llegan están cerquititas de mí si yo me alejo demasiado puedo ponerme en peligro pero ¿cómo me puedo dar cuenta yo si estoy en peligro si no tengo una frontera? amén un buen soldado debe conocer sus fronteras de la única manera como tú vas a aprender acerca de las fronteras y de las reglas es si tú misma te rodeas de la verdad conocer la verdad es más que recordar versos bíblicos la verdad significa que tú comprendes lo que tú lees significa que tú estás comprendiendo lo que tú estás leyendo hay personas que dicen mentalmente versos los nombran de memoria y no comprenden nada de qué están hablando ellos no entienden conozco muchas personas que conocen de memoria muchos versos bíblicos dicen que han leído la biblia muchísimas veces pero no tienen ninguna comprensión no comprenden la palabra de Dios esta clase de personas hacen más daño que bien en la iglesia escucha si tú utilizas la palabra de Dios de la manera incorrecta entonces estás haciendo exactamente lo que Satanás hace él utilizó la palabra de Dios contra Jesús era la palabra de Dios pero la utiliza de una manera equivocada cuando cuando utilizas la palabra de Dios equivocadamente contra tu hermano o tu hermana estás cometiendo el mismo pecado que cometió Satanás esto es algo para reflexionar algunas personas le dicen algo a su hermano o a su hermana oh la palabra de Dios dice y puede estar estarlo diciendo equivocadamente yo no sé si usted está viendo la importancia de que usted debe tener la verdad conocer la verdad y tenerla nosotros estamos debajo de un ataque espiritual no sé con cuánta frecuencia ya lo he dicho usted no puede hacer acuerdos de paz con el diablo ay si yo no hago esto él tampoco me va a hacer a ver aquello no hay ninguna 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 no hay ninguna armas en el diablo quiere destruir tu vida y llevarte con él al infierno entiendes esto él quiere destruir tu vida y si eso no es suficiente te quiere llevar al infierno con él gloria a dios hoy si la verdad no nos ha liberado a nosotros entonces como vamos a poder resistir el diablo y sus ataques permanece firme es la palabra de dios la que nos permite ver cómo debemos nosotros estar es la palabra de dios la que nos da fe para estar firmes es la palabra de dios la que nos da nosotros dirección en la batalla es el fundamento sobre el cual estamos nosotros fundados gloria a dios por eso porque debemos nosotros atarnos el cinturón de la verdad el motivo por el cual el soldado lo hacía era para tener más libertad la verdad te hace libre no nos hace libres para que vayamos a pecar la palabra de dios dice permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde no 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 la verdad nos hace libres del pecado yo no puedo enfatizar más en esto estamos en una lucha espiritual y tú necesitas la verdad en tu vida debe estar en ti tiene que ser más que un libro encima de la mesa debe estar en nuestro corazón porque el diablo va a intentar seducirte a ti y tú necesitas la palabra de dios amén praise god amén hallelujah god is good